Hola mis queridos amigos, esto es Navidad por el Mundo. Hoy tengo unas navidades muy especiales con mi amiga muy especial, Karina Gladys Bolívar. Estamos en Islandia, vamos a hablar de las navidades islandesas. Karina es venezolana, pero lleva varios años residiendo en Islandia, al igual que yo. Ella es profesora de lenguas extranjeras, español e inglés, es técnico en computación, instructora de Zumba, yo diría que la reina del Zumba en Islandia, es instructora de yoga y entrenadora personal con especialización en ejercicios para la tercera edad. La pueden encontrar en todos los lugares de las redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, que ahora se llama X, y YouTube como arroba meneliel. Muy fácil de encontrarla. Bienvenida, Karina, y gracias por este tiempo que nos va a regalar. Hola Magdalena, muchas gracias, que chévere estar aquí contigo, como siempre. Gracias, gracias. Señores, aunque no lo crean, Karina y yo vivimos en Islandia, somos muy buenas amigas, pero no nos vemos durante todo el año. Increíble. Está tan ocupada, tan ocupada, que hay que hacer cita con ella y después de 20 citas, pues entonces usted cae, porque le aseguro, señores, que es la reina del Zumba en Islandia. Búsquenla en arroba meneliel para que ustedes vean que yo no hablo mentira. De hecho, ha sido elogiada por una infinidad de famosos artistas por hacer videos con sus canciones. Karina, vamos a hablar de la Navidad en Islandia. Hablemos de la Navidad. A ver, ¿cuándo empieza para ti la Navidad en Islandia? Para mí la Navidad en Islandia comienza a partir del, los 12 días, 12 días antes de la Navidad, que es cuando empieza con lo de los zapatitos, pero es porque la tradición bien bonita que existe en Islandia, que 12 días antes los niños comienzan a recibir regalitos todas las noches y ellos dejan un zapato en la ventana y esa noche un Santa Claus islandés, un duendecito islandés, les traen a la noche un regalito. Entonces para mí ese es como el inicio de la Navidad, en realidad es para los niños, pero como yo tenía una, pues cuando uno tiene hijos, pues realmente la Navidad muchas veces está conectada con los niños, ¿no? Entonces para mí la Navidad comienza en esa, en esa fecha. Es que es la fecha oficial de la, de la Navidad. Y tú sabes que la Navidad en Islandia es una de las navidades más largas en el mundo, dura en 26 días. Ah, bueno, mira. Bueno, pero después de todo el ambiente que se vive aquí, tú sabes, es que realmente al islandés le gusta la Navidad y, y, y de hecho es la celebración más pomposa de todo el año, ¿no? Y, y, y muchas cosas de esas que favorecen, pues la Navidad son la nieve, las luces. Tú sabes, tú sabes el dicho de los islandeses, ¿no? Que si, si es Navidad y no hay nieve, es como si no hubiera Navidad. Es como si no hubiera Navidad, exacto, exacto. Lo, lo bueno, lo bueno es que ya hasta nosotros sentimos eso, que si no hay nieve, pues no hay Navidad. Karina, ¿cómo se dice Navidad en islandés? Yol. Yol. Yol, sí, tú sabes. Hay una cosa que yo quería hablar contigo porque tú realmente estás muy conectada con eso. Tú sabes que la, no había un tiempo marcado, ¿no? En Islandia para las, para celebrar las navidades, pero sin embargo, lo hacían cuando iniciaba o con el indicio del solsticio. Porque entonces, ¿cuál, cuál de todo? El solsticio de invierno, ¿no? De invierno, sí. Sí, que es el día veintiuno, ¿no? Sí, hoy. Hoy es el día, hoy es el solsticio de invierno, sí. Que se, se achica, ¿cómo es? Las noches son más cortas y los días más largas. A partir de, antes del solsticio, las noches se van haciendo más largas y después se, se comienza a hacer más, se comienzan a aclarar las, la, los días. Entonces, la, la, antes del, del, o sea, los días antes de la Navidad, o sea, antes del solsticio, se van haciendo más oscuro, más oscuro, más oscuro. Claro, aquí en Islandia se nota muchísimo porque estamos muy al norte, ¿no? Pero entonces eso, cada, cada día se va haciendo más oscuro, más oscuro, más oscuro. Durante el solsticio, que es por lo general el veintiuno de diciembre, durante tres días sigue más o menos igual, y a partir del veinticuatro más o menos, comienzan los días a ser un poquito cada vez más claros y más claros y más claros. Entonces, claro, estábamos muy marcados, independientemente de que no se celebrara la Navidad, había como una, un, una, un marcador, un marcador, este, natural, geográfico, exacto, que, que te iba diciendo, ah, mira, los días están siendo más oscuros, y de repente empiezan a ser, a ser más claros, y es justo alrededor de la fecha de la Navidad. Sí, y la hora también, hay que decir, porque es muy importante, de hecho, por eso, la Navidad en Islandia, en el, ha llegado en el momento, precisamente, es a las seis de la tarde, ¿no? Y es precisamente porque ocurre algo en este cambio. Ah, eso sí que no la sé, a las seis de la tarde. O sea, sé que la Navidad se celebra a las seis de la tarde. Sí. Pero no sé exactamente el motivo de por qué es a esta hora. Sí, 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 son estas cosas. Entonces, tú sabes, pero que, porque antes se ha venido celebrando lo que nosotros llamamos Adviento, ¿no? Que aún así ellos lo tienen, tú sabes, antes de, aún cuando eran paganos, antes de que llegaran, pues, la mezcla de religiones y todas esas cosas aquí. Pues sí, y ello, pues, la elaboración de la, de la, de la corona de Adviento, ¿no? Que en Islandia son, las islandesas son fabulosas, haciendo la corona ellas mismas, ¿no? Tienen muy poca salida las comerciales. Entonces, déjame ver si yo marqué el tiempo, porque nosotras vamos a hacer una entrevista para que no nos vayamos aquí bien largo de tiempo, porque si no, tú sabes que nos van a colgar. Mira, yo creo que yo no puse el tiempo, pero bueno, esto está muy interesante. Tú hablabas antes, bueno, yo estaba diciendo eso de lo, de lo, de los cuatro domingos. De los cuatro domingos de Adviento. Que, que, que precisamente la Navidad va a caer este año, exactamente. El domingo de Adviento. El domingo. El último domingo de Adviento. Exactamente. Pero, y se hace una cosa muy, muy común que hacen en otro país, y también, y es que la gente acostumbra durante el tiempo de Adviento ir a las iglesias a oír misa. Y en eso, pues, Islandia ha tenido como mucha influencia de nosotros, de, de los inmigrantes que hemos llegado aquí, ¿no? Aunque mucho, pues, no vamos a la iglesia normalmente. Pero tenemos nuestra creencia y lo, y lo, y eso es lo importante, ¿no? Hablemos, pues, como tú decía, de los trece personajes aquellos. Sí. Que, que llegan el día once, que es donde se hace el inicio oficial de la Navidad. Y es que en Islandia existe el Santa Claus actual, actualmente, o sea, se usa el Santa Claus, disfrazado de rojo y todo eso, pero no es el Santa Claus, porque ellos tienen sus nombres, cada uno llega a uno, cada día llega uno a partir del, del once de diciembre, ¿no? Cada noche, y le dejan el zapatito algo a los niños. Cuéntame qué pasa, Karina, si los niños se portan mal, ¿qué hacen los Santa Claus? Bueno, esta fecha la esperan mucho a los niños porque obviamente van a recibir un regalito en sus zapatos. Sí. Entonces, ¿qué niño no quiere recibir un regalo? Pero, este, también es una época muy buena para los padres porque, este, es cuando los niños mejor se portan, porque si el niño no se ha portado bien, no va a recibir el regalito, pero no solamente que no recibe el regalito, sino que en lugar va a recibir una papa. Sí. Si recibe una papa en el zapato, quiere decir que ese niño se ha portado mal. Entonces, lo peor que le puede pasar a un niño es recibir una papa. Exactamente. Entonces, ellos se portan muy bien todos los días, y si se están portando mal, uno les recuerda, ey, acuérdate que si te estás portando mal, te van a traer una papa. Y entonces, los niños se portan muy, muy bien, porque si no, este, les van a traer esa, lo que ellos no quieren, ¿no? Que es, que es algo muy inocente también, una papa, ¿no? Una papa, sí. Sí, sí. Pero era como, ¿sabe que yo siempre dije, pero le están dando a los niños como una sensación de que la papa, el principal alimento del plato islander, es malo. Entonces, pero fue muy chistoso porque tú, 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 tú conoces a Vicky, no, mi amiga, y en una Navidad, el, el Santa Claus le puso papa a uno de los hijos de ella, y el niño se levantó, le dijo, mami, el Santa, levántate que el Santa Claus me dejó papa, y yo quiero que tú me haga franja. Papá frita. Papá frita. Yo voy a hablar, entonces, el Santa Claus a mis hijos, cuando se portaba mal, no, le dejaba papas, porque iban a ser papas fritas. Entonces, el Santa Claus pasaba para mi casa, y le dejaba a los niños, si se habían portado mal, una piedra en el zapato. Ah, una piedra. Bueno, una vez a mi hija, una vez a mi hija el Santa Claus le dejó media papa. Este, le dejó, le dejó un regalito, pero le dejó media papa. Y ese día fue traumático para mi hija, porque le habían dejado una papa en el zapato, ella estuvo todo ese día súper triste, y se portó súper bien los demás días, y no, y no había dejado de recibir su regalito, recibió el regalito, porque recibió media papa, y una carta del Santa Claus que le decía que, bueno, media papa, porque no se estaba portando muy bien, y ella de ahí en adelante se portó súper bien. Eso es muy, eso es muy importante, lo de la carta, porque siempre le dejan esa carta, imagínate una, hace 13 cartas, oye, y sobre todo que principalmente lo que hacen la carta son los niños que recién están empezando a leer y a escribir. Sí. Son muy bonitas, muy bonitas. Son muy bonitas, sí, sí. Karina, tú sabes que estos Santa Claus son muy diferentes, como decía anteriormente, a los normales, ¿no? Y tienen unos nombres muy chistosos, porque los nombres de ellos hacen alusiones a cosas raras. Sí, bueno, a mí lo que me llama la atención, primero, la traducción a Santa Claus no le hace justicia al nombre, porque en realidad no son Santa Claus. No son como la traducción que le han dado internacional, como para poder, que la gente pueda entender, ¿no? Porque de lo contrario tendrías como que dar toda una explicación histórica y la explicación de la historia y tal, entonces como para resumir, Santa Claus te trae regalitos. Santa Claus, sí. En realidad son como unos como unos duendecitos, pero no son unos duendes, este, normales tampoco. No, son malucos. La figura que son, sí, este, de hecho, lo que me llama la atención es que este, la historia, esta historia de estos duendes, o de estos Santa Claus, ha sido, ha evolucionado como todas las historias de Disney. Tú sabes que la mayoría de las historias de Disney no eran muy bonitas, que se diga. La mayoría de esas historias no tenían finales felices. Crueles, crueles. Eran crueles, pero luego Walt Disney las agarró y las convirtió, y entonces ahora la sirenita termina con el príncipe, pero en realidad la sirenita no terminaba con el príncipe. No, fue una historia trágica. Y Hans Ligretel creo que al final la bruja se los comía, que sí. Todas esas historias tenían finales muy trágicos, pero luego los fueron cambiando y ahora tienen todos finales felices. Y la historia de estos Santa Claus es algo similar. En realidad no eran este, duendecitos que venían a traerles regalos a los niños. En el cuento original eran como unos tipos de duendes, pero como feitos, así como, como. Sí. Y eran hijos de una bruja. De una bruja. De una bruja. De grila. De grila. De grila. Y el esposo, que no se habla mucho de él, pero también era como el, lo conoce como el esposo flojo, como el, 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 el vago, el que no hace nada. O sea, realmente. Sí. O sea, el, el vago. El vago. Y entonces este, si tú pones ese contexto, contexto en una familia actual, dirías que es una familia disfuncional. Que necesitan dos terapias. Y los hijos, los tres hijos, eran todos unos, unos vagos que iban. Ellos vivían en la montaña y bajaban. Entonces la historia es que cada día, cada noche. Baja uno. Baja uno. Baja uno de ellos al pueblo a robar. O a cometer este. Fechorías. Fechorías. O sea, fechorías. Fechorías sería la palabra. Entonces venía uno a robarse la leche. Al día siguiente venía otro a robarse las salchichas, creo. Las, 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 las cosas que ellos cocinaban. Este, llegué al otro y se robaba el skir o algo así. Y el, 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 que es el yogur este islandés que comen. El otro que creo que tiraba las puertas o las ventanas. Sí, yo, 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 sí. Un, un hombre muy así. Un hombre. Sí, yo tengo alguno aquí. Eh, y, y sabes, eh, precisamente que tú estabas hablando del, de los padres. Que el padre era la espalude, ya hemos dicho. Y, y ellos tienen un gato también, la familia, tú sabes. Un gato. Un gato negro porque. Gigante. El gato. El yo la costuren. Los niños, por lo general, le tienen miedo porque, eh, aunque era un gato de familia, eh, el gato siempre viene relacionado. Ales Paludir y a Grila, que son la papá y, eh, la, la, la mamá y el papá de, de los santas. Que no son santas, sino los duendecillos, esto que tú decías. Ajá. Y que los trajes eran harapos, era, era de harapos que se vestían. Sí. Con colores muy de la naturaleza, como verde, marrón, gris, ¿no? Entonces, de los nombres que yo encontré registrados y que es muy interesante porque tú lo decías, pues, eh, está el primero que yo no recuerdo ¿cómo se llama? En Islande, ¿cómo llegué? Pero este, ese, ese es el patán del corral. El patán del corral. Que alborotaba a todos los animales, ¿no? Sí, exactamente. Él venía a hacer, alborotaba todo para que los otros hermanos, pues, encontraran algo que coger cuando llegaran, pues, en, en, en toda la noche. Y sobre todo, alborotar a los niños para que Grila, en su gran saco, porque no hemos hablado de que Grila tenía un saco muy grande, en ese saco podía meter a los niños que se habían portado mal. Porque Grila y Les Paludes son los encargados de los niños con todo, después de todo, ¿no? Y un poco como esas historias antiguas donde las brujas se llevaban a los niños para comer. Exactamente. Horrible, o sea, sí. Sí. Y hay un, 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 uno de ellos que es el tercero, porque los niños tienen su favorito. Entonces, el tercer Santa Claus es, es, es uno de los favoritos de los niños, ¿no? Que, ¿tú sabes cuál es? El Stubber. El Stubber. Sí. Sí, que es el más pequeño. Entonces, para Stubber, sí. Tú sabes cuál es el nombre de Stubber en español. Eh, no, no, ¿cuál es? El achaparrado. El achaparrado. Pero qué interesante escuchar todos los nombres, las traducciones al nombre en español. O sea, que bueno, o sea, que el primero es el. Exactamente. Ajá. Y este que tú mencionaste, que se come, se comía el esquir, que es una especie de yogur islandés, como tú dices, como tú dices, bien. Eh, se llama, eh, eh, en español, el Sampa Esquirel. Y el, eh, y el que tira las puertas, que se llama, porque tú sabes que hay uno que no deja dormir a la gente. Que tira la puerta. Sí, se llama Edaportazos. Y el, eh, el chup, el chupacuencos. El chupacuencos. Ay, qué nombre. Pero, pero bueno, hay uno que es el último que llega, que también es el, el el favorito de favoritos de los niños, ¿no? Que es el Kerta Snickers. Eh, 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 o sea, es el, 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 el que trae la, las velas. Es el portador de las velas. Y yo siempre lo llamaba el portador de las velas. Pero si tú lo lleva, pues, realmente a la traducción de lo que era, porque ellos robaban las cosas alusivas a los nombres que tienen, ¿no? Él, él es el, el, el duende roba velas. El, el que se roba las velas. El, el roba velas, sí. Y bueno, pues, vamos a dejar, eh, lo de los santas ahí, para que la gente siga buscando los otros nombres, porque acuérdense que son trece. Y nosotras no podemos, pasando la noche, hablando de los trece aquí. De los delincuentes. Sí, actualmente, sí, vamos. Este es el único programa navideño que yo he hecho que tiene delincuentes. Sí, pero no, pero ya, en el pasado, porque ya todo evolucionó, y ahora son donde, doce duendecillos que traen regalitos a los niños. Que traen regalos, exactamente. Como una buena historia de Walt Disney. Pero tú sabes que aquí han hecho algo muy, tanto influye esta historia de los santas, eh, aquí, y de los padres, que aquí en Islandia, en los últimos años, se ha implementado la tradición de poner el gato de la, el yola costuring, ¿no? El gato de la Navidad, en Laikyator, que es una plaza en el centro de la ciudad. Sí, bueno, vamos a ver, porque vamos a seguir hablando de todas estas cosas, eh, que son muy interesantes realmente. La Navidad islandesa está llena de, de, de curiosidades, ¿no? Y, bueno, y mucho, brinda muchísimas cosas para ver, ¿no? Eh, celebraciones, eh, muchos lugares, precisamente por la nieve, ¿no? ¿Qué lugares, eh, tú piensas que, que son bonitos y buenos aquí en lo tiempo, por ejemplo? Ah, a mí me parece que justamente el centro de Reykjavik, donde está el lago del centro, que es súper turístico, y está en el pleno centro, donde está el, el ayuntamiento. Sí. Que se convierte en pista de... Se convierte en pista, ese laguito se convierte en pista de patinaje, y cuando uno está allí en Navidad, que está todo blanco, es como el arquetipo de un pueblo de Navidad. Parece una postal, o sea, tú estás allí y parece una postal, porque todo, parece que lo hubiesen hecho dibujado. Es, es impresionante. Es que, es que, es que, es que realmente la Navidad islandesa es la Navidad que, que nosotras veíamos de chicas. En los cuentos. En los, en los, en los, en los, en los, sí, en nuestro país, y en las postales que enviaban a la familia, ¿no? Sí, 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 sigue, sigue con tus lugares, dime. Este, bueno, ese es este, uno de mis sitios favoritos, eh, por eso, porque está el lago, están los niños, la gente patinando, se ven las casitas en esa zona, hay unas casas muy tradicionales, muy típicas, que son muy bonitas también, este, luego se ve el cielo al fondo, entonces ese cielo de diciembre, sobre todo cuando está como ese, porque casi siempre está oscuro, pero hay unas pocas horas en el día que puede estar como, que parece como un eterno atardecer, anochecer, entonces están esos colores de diciembre, también están las luces, que hay muchas como, habías mencionado, muchas luces por todas partes, y una de las grandes bendiciones que tiene Islandia, es que la electricidad no es tan costosa como en otros países, como en la mayoría de los países de Europa, entonces aquí, la gente se va con todo con la luz, o sea, las luces están a todo dar, porque no es tan costoso, entonces no cuesta iluminar todo, está todo muy iluminado, y también por la misma oscuridad, como está tan oscuro todo el tiempo, el, 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 la gente trata de colocar más luces, de poner más luces por todos lados, para dar como más alegría, para que no esté tan oscuro todo el día, entonces este, bueno, uno de mis sitios favoritos es ese, el centro, eh, las callecitas, las casas en general, manejar por todo, cuando cuando está conduciendo por toda la ciudad, se ve muy bonito, pero en específico de ese sitio, si uno quiere como más este, eh, eh, no lo hago con mucha frecuencia, pero si uno quiere como más esa, la, la aventura de la naturaleza, cerca de Rakeri, que está el parque este, eh, natural, parque nacional, que entonces, este, hay árboles, eh, hay pinos, y entonces se ve como, está todo nevado, aunque ya necesitas allí, sobre todo para entrar, si hay mucha nieve, necesitas, eh, un, un carro que te permita la entrada, un buen vehículo, para no, sí, este, este, y sí, y en general, la ciudad entera es muy bonita, o sea, porque la gente decora sus casas muy bonitas, está todo, parece, es un pueblito, Rakeri parece como el pueblito de Navidad, todo el pueblo de la Navidad, eh, sabes, Karina, que, eh, nosotros hemos cambiado mucho la tradición de Islandia, porque anteriormente aquí, aunque se empezaba la Navidad el día once de diciembre, todavía mucha gente, eh, los mayores, conceban esa tradición de que la Navidad para ellos empiezan el veintitrés de diciembre, y ponen el arbolito, incluso ese día todavía, yo, yo creo que ya yo me toco viviendo islandesa, porque hasta ayer fue que logré colocar el arbolito. Bueno, por ejemplo, mi esposo, mi esposo es islandés, y para él, este, por ejemplo, el, el arbolito, antes de, de muy, antes del veinticiembre, o sea, del primero de diciembre, nada que ver, o sea, lo que sí es la decoración, la decoración navideña, en general, de hecho, aquí en mi casa, este, y veo que en casa de mis puñados, y todo eso, y amigos, la, la decoración navideña comienza el primer domingo de Adviento. Sí. Que es como, que es el, 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 como cuando comienza la Navidad, para ellos, ¿no? O sea, para lo que he visto en algunas familias, o muchas de las familias. Entonces, el primer domingo de Adviento, empieza la gente, ya como entra el ambiente navideño, vamos a decorar, vamos a aprovechar, pues, para decorar la casa, gente que se reúne, empiezan las reuniones de amigos, de que no nos hemos visto, vamos a ver, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Este. Oye, oye, Karina, te invito a la reunión de amigos, esa, a la que tú incluyes a la gente para irla a ver. Karina, no, no, en serio, Karina, no, yo sé. Mira, tú sabes que, le voy a decir a la gente algo, que yo nunca te he dicho, pero que realmente me marcó, y que me hizo empezar a escribir, porque ya era el momento, porque siempre hablábamos de escribir, de escribir, de hecho, tú y yo tenemos un libro casi montado, pero mentalmente, que tú una Navidad te apareciste en casa, yo no te estaba esperando por nada del mundo, y te apareciste con un regalo para mí, y cuando yo había el regalo, tú me estabas regalando la libreta y el lápiz para que yo empezara a escribir mi libro. Y gracias a ti, yo di el primer paso, aunque el libro de esa libreta todavía esté en proyecto, de hecho, yo pienso que la única persona que le voy a dedicar ese libro es a ti, porque gracias a ti, pues yo hice el arranque de ahí, pero hay otros lugares en Reyyavik, que son muy interesantes visitar en Navidad, y entre ellos está el Arbaursar, es la, ¿cómo se traduce? El Museo de Arbaursar, la zona que se llama Arbaursar, hay un pueblecito, una zona aquí que se llama Arbaursar, y entonces eso se llama, el Museo de Arbaursar, lo pueden buscar así por el nombre, Arbaursar, es un nombre muy islandés, que difícilmente pueden pronunciar los extranjeros, podemos, en donde allí, si tú quieres saber cómo eran las navidades antiguamente, está durante todo diciembre la exhibición en este museo, incluso está la historia de cómo eran los primeros arbolitos, yo no sé si tú lo has visto, que hacían, pues, los arbolitos en forma de, con velas, porque, con velas, sí, porque los arbolitos, o sea, eran como, ponían las piezas y, y ponían la lugar, lugar para la vela, porque el arbolito, se hacían la forma de esta cuadrada del arbolito, y en cada cosa le montaban un candelabro, porque anteriormente no había electricidad, en la vieja, en la vieja navidad islandesa, y entonces, eh, se encendían, eh, los arbolitos de esta manera, con velas, con velas, sí, actualmente no se puede hacer, porque cogen fuego, oye, sí, cogen fuego, además, pero es una tradición, ajá, muy antigua, y es que ahí, en el, en el, en el museo, enseñan a las personas a hacer velas, como se hacían antiguamente, eh, hacer galletas, o sea, se encuentran todas esas cosas, y además, eh, el, el tradicional chocolate caliente que casi todo el mundo tiene, ahí, lo pueden encontrar ahí también, en el Albao Set, un lugar muy bonito de ver en el centro, todo lo que, ese paisaje que tú decías, es precisamente la Halls Green Kirche, que es, también, sí, 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 la iglesia, la iglesia, la iglesia, principal, la que está, sí, sí, que mucha gente piensa que es una catedral, pero es una iglesia, por la forma que tiene, eh, todo el mundo pensaba que era una catedral, pero es una iglesia, ¿no? Eh, ¿qué más puedo decirte? Eh, bueno. Ah, que te iba, te iba a comentar sobre lo del árbol, aunque estabas hablando del árbol de Navidad, que mi esposo, no lo pone el veinte, o sea, no le gusta poner el árbolito el veinticuatro, pero sí, por lo menos, unos tres días antes, algo así, también porque son naturales, él prefiere, la mayoría de los irlandeses, bueno, por lo menos mi esposo, prefiere los árboles naturales, entonces, es una tradición, ir a buscar el árbol, a comprarlo, en los sitios, que por lo general, no están en los sitios, pero los han cortado, en los bosquecitos, donde tienen los arbolitos, especialmente para eso, a escoger el árbol, y luego traerlo a la casa, y todo el ritual de poner el árbol, pero además, este, de ponerlo de forma tal, que tenga suficiente alimento, agua, y él le pone todos los, este, el, ¿cómo se llama? Lo que se le pone a las plantas, este, para que, para que, para que dure más, para que dure más, sí, sí, este, y eso lo hace como dos, tres días antes. Sí, y el olor, el olor en la casa con el árbol, es fascinante, sí, que vamos a, en este punto, hablando de los arbolitos, vamos a, a marcar una tradición muy bonita, que tienen los islandeses, y es que no se corta el arbolito, solamente por cortarlo, sino que tú vas a cortar un árbol, pero al mismo tiempo, yo creo que tiene que sembrar diez, entonces, a mí me parece una forma cruel, de que se corte el arbolito, que ya ha estado ahí, pero es una forma de recompensarlo, el que se siembre el arbolito, y además, que la corta de, de, hay un determinado bosque para eso, ¿no? Y, y esta corta no se hace en vano, porque, eh, se hace para fines benéficos, se benefician muchísimas instituciones de esta corta de, de arbolitos, por ejemplo, eh, lo, lo, los centros de ayuda infantiles para niños, todas las instituciones de ayuda, eh, los bomberos, o sea, todas las instituciones que usted se puede imaginar, tienen aquí, eh, un sitio determinado para, eh, o vender, o para ir a donde usted puede ir a cortar ese arbolito. Karina, vamos a dejarlo aquí, pero vamos a decirle a la gente, el año nuevo de Islandia es espectacular, le vamos a decir cómo, en un siguiente video, todo lo que se come en Islandia, eh, eh, en la Navidad, cómo se celebra la, la noche buena, eh, qué se hace en todos esos, esos otros días, y precisamente luego ese, el año nuevo que, eh, viaja muchísima gente aquí, pero le vamos a contar luego, no le vamos, no le vamos a decir ahora, eh, vamos a dejarlo ahí, y luego cómo se despiden todos los Santa Claus, y vamos a ver qué nos va a decir Karina luego también en la segunda parte de su experiencia en Islandia. Muchísimas gracias, te ha sido la primera parte de Navidad por el mundo. ¿Te ha gustado, Karina? Muchísimo. Muchísimo. ¿Vamos bien? Vamos bien. Sí, sí, podemos seguir hablando. Ya lo saben, esto es Navidad por el mundo, no se pierdan el segundo video en donde le contaremos todas esas cosas que ya dijimos, y pues vamos a agregar otras que a lo mejor no estaban en el plan. Esto es Navidad por el mundo, muchísimas gracias, y si solamente ha visto la primera parte de este video, que tengas una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Feliz Navidad. Gladly Lejos. Gladly Lejos.